Tu me desevas poco, ahora tengo corazón negativo Dika langge siramu prio, idaman aku Tal sacaton es atu No se avivrasan en hatiku Ngelengake naliko perang ngakum lakum Orang nyona, orang nyona, orang nyona Yang nyona dadir disa Aku kudu melu Dere aki rumalan ibuku Kunjori mengen desaku Mekasan mo Melegu Aku titip Ketangan mamar Viru Ope nonno Minonko Mondo Ngatres nanaku Tumete sing Waspoku Orateku Rasaneng hatiku Ninggal lagi Seliramu Priyo Di damanku Di damanku Tersakatok Bopo selamat nur cahyo Ditunggu Monggo Bopo selamat nur cahyo Monggo Tersateng hatiku Orateku 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 temples Literat ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.